qué tal amigas bienvenidas a secretos de mi cocina con alicia rosete el día de hoy vamos a preparar un clásico de la cocina que nos sirve para muchas muchas recetas y es la salsa de chanel esta salsa nos puede servir para hacer diferentes platillos con pollo con para hacer lasaña para hacer una moussaka para hacer croquetas entonces aprenderemos cómo es que nos va a salir una salsa rica y bien hecha vamos a prepararla pondremos una cacerola al fuego en la que pondremos 90 gramos de mantequilla y tres cuartos de taza de harina esta técnica se llama rux y es hacer un espesante aunque esta técnica es francesa y esta salsa fue descubierta por el cocinero francés louis de bechamel en 1651 yo recuerdo que las abuelitas usaban esta técnica para sus para sus guisados freían un poco de harina y luego echaban su jitomate para hacer algún caldillo bueno hay que seguir moviendo con el batidor de globo para hasta que esté bien doradita la la harina porque si no entonces quedará con un sabor a crudo cuando ya esté bien doradita entonces estará lista para que nosotros podamos poner la leche hirviendo esta es una salsa de madre base de otras salsas como son la salsa de jamón de champiñón de queso y es la reina de las salsas y de las cremas cuando hayamos puesto la leche pues hay que seguir con nuestro batidor moviéndole verdad y bueno vamos a agregar un poco de nuez moscada más o menos una cucharadita de nuez moscada es agregaremos también pimienta blanca y sal y bueno como es una salsa bechamel pero a la manera de alicia rosete entonces vamos a agregar un poco del sazonador que preparamos que es casero también dejaremos que se sazone muy bien mezclaremos y dejaremos que se sazone bien y entonces estará lista esta deliciosa salsa bechamel a partir de este procedimiento es cuando ya se pueden es es la base pero podemos hacer ya muchas variaciones en este caso voy a hacer una salsa de queso para bañar unas pechugas entonces estoy vaciando una parte de esta salsa a la licuadora y verán vamos a ponerle otros ingredientes vamos a agregarle dos cucharadas de crema dos cucharadas bien copeteadas de crema y también le agregaremos aproximadamente con 200 gramos de queso manchego será suficiente la mezclaremos bien la llevaremos a moler y entonces estará lista para poder vaciarla sobre esas pechugas que ya tenemos rellenas y listas para meter a hornear esta salsa también nos puede servir miren que miren que 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 bonita queda que bien acompañan los platillos nos puede servir también para hacer pasta cremosa mezclándola con con crema y muchas otras cosas hagamos la amigos vamos 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 Gracias por ver el video.